Soy el cantor, con el permiso de Salmerón. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo, podríamos besarnos, pisar por la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente, amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. El majestuoso fuego debe ser apagado, el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo, podríamos hundirnos levemente en el abismo. Suenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo viera. Vivir, vivir, podríamos mil años, yo sería el cantor y usted, mi canto. Suenar todo el abismo con mi canto. Para que vean que yo me ocupo de los trámites domésticos. Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el poblado. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el abismo con mi canto. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el abismo con mi canto. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el abismo con mi canto. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en sus manos. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el abismo con mi canto. Y a mi niña regaló. Milagro dijo la niña, y milagro dijo yo. Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó. Y el ángel se fue contento. Y la niña y yo comenzamos a correr por la avenida. Para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello Que la niña renuncia Y yo me puse a cantar Como un loco de alegría Y así bailando y cantando En la gran fiesta del pueblo Recibimos un aplauso Que jamás olvidaremos El vestido era niñerico Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita De nunca el bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Un milagro dijo la niña Un milagro dije yo Y el ángel se fue contento Y al irse Nos saldó Y el ángel se fue contento Gracias Y el ángel se fue contento He jugado o de más Sí señor, ¿usted también? He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Se refiere hasta la muerte Una noche bien recuerdo Durante el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura De suerte Te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura De suerte Te daré Te daré Sin pararme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Sin pararme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla Y amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla Y amarla hasta la muerte Y yo no le creía Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudiera deshidrarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera deshidrarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? Ángel Lúñez dice ¿Cómo te va, turco? Te estoy viendo desde el Parque de los Patricios ¿Quién? Ángel Lúñez ¡Ah, mira vos! Dice Lo mejor para vos y saludos del negrito Ferrari ¡Hasta siempre o hasta nunca! Ella era un apodo, tenía uno Llamaba el turco Ali Porque estaba rodeado de 40 ladros hoy Gracias Bueno Ejecutá Acá los señores van a ejecutarlos Ahí nací yo en el Parque de Patricios Ahí nací yo en el Parque de Patricios No Ni Ni No No Ni 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 ¡Vamos! 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 A pesar de mis 77 años me emocionó, eso es el Parque Patricio, ¿eh? Que me estuvieron escuchando en Parque Patricio, macho. ¡Gracias, muchachos! Como no me daba volver, volví de esta manera. Espero que sepan disculpar. No quiero olvidarme de nuestros amigos nicaragüenses que siempre se quejan de que no hablamos de ellos. Es que ellos hablan poco, también. ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña, que vamos! A avanzar sobre la tierra, donde descansan los muertos para que tengan su fiesta. Mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo, mi bella niña, que te acompaña mi canto. ¡Sí! ¡Entrecidas los ojos! ¡Y salta sobre la tierra! ¡Qué está coñando con fuerza! ¡Qué está coñando con fuerza! ¡Ahora! ¡Vibra! ¡Cantadera! Tenga miedo mi niña, estamos en una fiesta En el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena La muerte se aleja y la nueva vida viene Cuando ella mueve elegante tu cuerpo Para el amor, para el amor Mi niña, su cuerpo afecto Todo su cuerpo niña, temblando al bien Para el amor, mi niña Su cuerpo afecto Todo su cuerpo niña, temblando al bien Tom ¡Vamos! 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 ¿Y ahora? Pepe y el tango No, señor ¿Pistara un detalle? No te cojo, me no Me cambia la partitura No fue en París, fue en Buenos Aires. Así me siento. Bueno, no tengo más que hacer mención a los muchachos de Parque Patricio. No fue en París, fue en Buenos Aires. No fue en París, fue en Buenos Aires. La que me vio nacer, por eso no me asusta el movimiento. Doy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra el compás. El hombre que murió a la mañana siguiente, por haberla bailado. La percanta aburrida, el cabalgando un taco de vida. Piensa que puede sola, hacer la vida sola, amar la soledad. No les tango los perros secuméricos. Los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tonto soló con el alma y la luna cuando en la acera yace la amada del portal. Una daga de miedo se esclavó en su barcanta. Una daga de celo la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror, que sin amarla, la mató. ¡Vamos, mía, vamos! Y después, voy del tango el ativo de la alma. Que no llegue a las doce, allí es donde lo esperas. Que te bate la junta, cuando la junta duele. Que no comparte nunca contigo el ganador. Sí, sí, sí. Y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de pan. Soy del tango la noche, encerrada entre rejas. El farol de la esquina ya no quiere alumbrar. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Bien, bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Olé, ole y vale! ¡Olé, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! Bueno, pero te espero en el bar y ya le damos paso a Salmenor, ¿no? No, dos faldas. Mientras te espero en el bar. Mientras te espero en el bar, escribí algún poema. Para que nadie pueda. Pueda dudar, porque he venido a trabajar. Un poema melodioso. Que te arranque alguna lágrima. Así no podrás dudar. Que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar. Tal vez más tarde que nunca. Coqueta y muy bien vestida. Saludando a todo el barrio. Y ver una caricia tal. Subiendo por tu cintura. Luego de estar en tus labios. Tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor. He llegado un poco tarde. Para dejarte escribir. Hermoso verso de amor. Que mi bailar necesita. Un poema melodioso. Que te arranca esta lágrima. Así no podrás dudar. Que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar. Tal vez más tarde que nunca. Coqueta y muy bien vestida. Saludando a todo el barrio. Y en la caricia tal. Subiendo por tu cintura. Luego besaré tus labios. Tu cuello, tu sin razón. Y tú me irás, mi amor. He llegado un poco tarde. Para dejarte escribir. Hermoso verso de amor. Que mi bailar necesita. Que mi corazón se necesita. Esa. Que mi corazón se necesita. Bueno, para hacer paso al gran salmerón vamos a dormir la siesta primero vamos a dormir la siesta vamos a dormir la siesta vamos a dormir la siesta esta noche bailará desde que salga la luna hasta el alba y algo más yo no quiero descansar quiero ensayar este paso que cuando me sale bien que el mundo entero me ama y tú también vamos mujer no me digas que descansar te hace mal y el paso del cual tú hablas nunca te ha salido mal nunca me ha salido mal pero descansar no quiero cuando me toca bailar soy toda alma sin cuerpo y en la fiesta mi querido puedo soltar las amarras y es por eso que esta noche bailaremos hasta el alba salen bravo 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 que leen por eso es que diría la puede ser algo es importante y la puede sea un garnet sí Sí, hola. ¡Gracias! 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 que será esta azuquera que tengo tan grande, ay verte y no poderte hablar, esta fatiga que tengo tan gorda, que verte y no poderte hablar. Nadie me quiere, que nadie me ama. Voy por el mundo cruel, de fracaso en fracaso, guiaba la puerta del cielo que nunca traspaso, y pido a Dios que se adviame de mí, nadie me quiere, que nadie me ama. Tocardelia es para ti, que ya quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son mi corazón y en mi vivión. Y si uno atardece en la cardenia de mi amor, se muere, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro que él. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, ha visto una herida en mi corazón. Tú, sólo tú, eres la causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Mira cómo ando mujer, por tu querer, que borrachito ya me ha apasionado de más por tu amor. Y por quererte olvidado, me tiro a la borrachera y a la perdición. Y yo no lo puedo negar, que si lo me haces feliz, yo llevo mi sangre de negro. Y algo de España, que allí, yo quiero a España, yo quiero a Cuba, por esta viga, mira, mira, yo nací. Ay, la dos le dieron, esta vía y ayer te son de vivir. Y quizás que me llaman Juan. Sé que van a poner en el barrio prima del balón, van a poner un monumento encima de varias batomas. Con caray, 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 estas son las cosas que hacen el caer. Que ni las armas las vamos a sentir, que ríe usted qué gracia, que ríe usted qué gracia, que ríe usted qué gracia, que ríe usted qué gracia quiere este país. ¡Que wey! Venga, vamos a hacer los cumpleaños, Ardó. Ardó de estómago. La gente canta con Ardó. Y se ponen Ardó de bicarbura. Este minco se mueve más que los precios. Callarse por un momento, de platona y sinilla, que por la senda del viento, el baile va de roilla. La guitarra mora puesto, que pone en su compás, y de luto para el resto se vistió la soledad. Y hasta la luna en la playa, diciendo de madrugada, qué pena, Dios mío, de mi alma, qué pena, qué pena. Que pena, Carmen, la valla. Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando la calle real. Entre la gente del pueblo, fui la letanía de nunca acabar. Que si puedo ser tu padre, que mucho lo que ha corrido, un hombre así de estos años, es muy bueno para amarillo. Fueron tantas cosas las que yo sentí, que tras de la reja de cara a tus ojos te escuché decir. Por mi salud yo te juro que eres pa' mí lo primero. Me duele hasta la sangre del obusio que te quiero, no se me importan las canas ni el decir de los demás. Lo que me importa es que sepas que te quiero de verdad. Soy de tus besos cautivos y así escribí en mi bandera. Te dañaré mientras viva, compañera, mientras viva, y hasta después que me mueras. ¡Gracias! 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 Lleva ya casi un sigo con un nombre en la boca y jamás lo produce delante de la gente! Es el nombre de un hombre Que bordó como loca En sábanas de hilo Apasionada La mente Cuando llega la noche Su pesar desemboca En canción sin palabra Amarillo y doliente Y en el mar del espejo Su sonrisa retoca Por si acaso aquel hombre Y volviera de repente Señorita La llama el juez y el escribano Que conoce sus años Y su pena infinita Señorita El muchacho, el niño y el anciano Cuando viene del rezo O sale de visita Y al mirar sin anillo La nieve de su mano El pueblo sobrano La llama Señorita 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 ¡Eso crees esto! ¡Ist time! ¡Eso crees esto! ¡Me're ino! ¡eshito! ¡Domito! ¡Gracias! Porque te amo Ni me obligan ni te obligo Y aún así sé que soñamos Tú conmigo Y yo contigo Tus destinos como el mío Si eres pena, yo sí viento Si eres cauce, yo sí río Si eres llaga, yo no lo vendo Nadie habló de enamorarnos El dios así lo quiso Y tan solo de tratarnos Y venga a tratarnos Y tratarnos Haya nacido Un gran compromiso En el régimen No, no lo vendo Y ningún gran compromiso Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, tanto loco abrazo, sin medida, dejarnos por cumplea a cada paso. Se nos quedó en las manos, un buen día, se nos rompió el amor, aquello tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás dure una flor. Oh, primavera, me alimente de ti. Por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fiera. Jamás pensado nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque tú lo quieras. Y una mañana gris, a la brazana, sentimos un crujío, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos. Y el amor, te van cruzando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos corriendo porque, bueno, ni corriendo ni corriendo, porque hay un sorteo luego! ¡Bueno, pues, lo hice! ¡No lo voy a decir, lo escribo de Dios! Y vamos, para cerrar el espectáculo por hoy, quiero que Clemón envíe saludos a todos los que estuvieron mirándonos por Internet y le recordamos que el sábado hay una cita. ¡La vida te lo da y te lo quita todo! A ver quién no está de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Por eso Virginia lo baila así como lo baila. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche que así nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe pulsar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. eso, eso eso pobre de mí amante ligero del abismo desgarrador silencio del poema o bruma desatada ¡Oh, soledad! Y cuento donde la bella se desvanece antes de la alegría. ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Descesto! ¡Garado! 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 ¡Bravo! 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 Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! ¿Cómo? Aquí preguntan ¿Quién es ella? ¡Ella! ¡Virginia Valdominos, el ángel gitano! ¡Virginia Valdominos, el ángel gitano! ¿Quién no la conoce? ¿Quién pregunta? Un extranjero seguramente. ¿Todo el mundo tiene papeleta para la...? ¿Todo el mundo tiene la papeleta rosa? ¿Todo el mundo? ¿Tenés? ¿Tienes? ¿Tienes la papeleta rosa? Vamos a sortear ahora vamos. Bueno. No tiene. ¡A ver de quién es la fortuna hoy! ¡57! Los Gartitas tenemos números. Que no tienen papelito, Carmen. Es igual de 58. No tienen papelito, no tienen papelito. El 58, Antonio. Muy bien, Antonio. El 59, San Melón. El 60, yo. Y el 61, Virginia. Rafael tiene 57. Se lo ha dicho abajo. Pero cambio en el 60. ¿Tienes? Está perfecto. Es muy importante lo que es. Por ello te vienen suerte. Che, si los sarditas nos sacamos, nos los llevamos, eh. A ver. Un minuto. Carmen Salamanca, vamos, vamos, esas tareas. Un minuto. Tenían que haber tenido todo preparado. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la transmisión? ¿Dónde está? Muy bien. ¿Bien, no? Sí. ¿Qué dice el mundo? Genial. Gracias. Es que ya ha pasado. Estás retrasada. Ole, bravo. Gracias. Eso más. Arte que brota del corazón. Espléndida. Vibrante. Me encanta. Hermosa. Fantástico. Bravo. Ole. Grande maestro. Hermosísimo. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. Número. ¿Cuál era tu número? 59. No, está lejísimo. 65. ¡Bien! ¡Ole! 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 ¡Fotos Hulk! 65. ¡Ole! Una foto con el móvil. Una foto con el móvil. Bueno, ya vamos por la... ... y la segundabe oportunidad. A ver, un momentito. Un momento, un momento, un momento Ya está Anotá, anotá, te estás mirando Te estás mirando A ver No, a ninguno Al que vino después, a los señores 62 ¡Ay, está muy bien! 62 ¡Muy bien! ¡Venga, la foto! Mañana está en el Facebook, está al lado ¡Ya! ¡Va! 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 Para que vuelva Para que vuelva Bueno, señores, muchas gracias A vosotros Muchas gracias Sois fantásticos Muchas gracias A ver, Carmen Cuatro ¿Va! ¡Va!